Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet que tiene la cura para los corazones rotos. Científicos han modificado exitosamente el ADN en el corazón humano para corregir mutaciones que causan enfermedades mortales. Si la tecnología de modificación genética resulta ser segura, podría curar permanentemente a niños con un desorden genético en particular, que de hecho los deja en silla de ruedas de por vida una vez que llegan a la adolescencia. El trastorno genético en el cual se enfoca el estudio es llamado distrofia muscular de Duken o DMD, un desorden que afecta a uno de cada 5 mil varones que causa un deterioro progresivo de los músculos esqueléticos y del músculo del corazón. Los investigadores tomaron células de pacientes con la enfermedad y usaron la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas para corregir hasta en un 60% las mutaciones que causan el padecimiento. Eso fue suficiente como para permitir que el tejido cardíaco tratado con esas células modificadas en un plato de Petri puedan volver a funcionar como lo harían en un corazón. Esto según un estudio publicado en Science Advances. En años anteriores los científicos han utilizado la modificación de genes para tratar o curar una variedad de desórdenes genéticos debilitantes, tales como el síndrome de Hunter y la cardiomiopatía hipertrófica. El estudio de hoy enfrenta otra desagradable enfermedad, haciendo crecer las esperanzas de que una cura definitiva podría estar a solo un par de años de distancia. Es un paso muy importante en el desarrollo de terapias genéticas que básicamente consisten en modificar los genes para prevenir enfermedades. Un biohacker se inyectó con un tratamiento casero para el herpes en frente de una audiencia en vivo. Aaron Triwick, quien dirige la firma de biotecnología Ascendance Biomedical, usó un tratamiento experimental para el herpes que no pasó por el proceso típico de ensayos clínicos y pruebas de seguridad. En vez de ser desarrollado por científicos investigadores en laboratorios, fue creado por un biohacker llamado Andreas Sturmer, quien tiene una maestría y es un bioemprendedor y amante de la ciencia, credenciales que al parecer son suficientes para crear y probar un medicamento para el herpes. Esta es la manera típica de actuar de Ascendance. La compañía cree que las regulaciones del gobierno para el desarrollo de tratamientos son muy lentas y que, teniendo a los biohackers para llevar a cabo las investigaciones y experimentar sobre ellos mismos, pueden acelerar el proceso para el beneficio de todos. En el pasado, los planes de la compañía incluían tratamientos para revertir la menopausia, un método que de hecho actualmente se encuentra en ensayos clínicos y no está muy lejos de convertirse en una realidad. Triwick también declaró que si este tratamiento del herpes funciona, aunque sea de manera mínima, entonces la empresa empezará a trabajar inmediatamente con el cáncer. A pesar de que se especificó en la conferencia Bodyhacking con que se contestarían solamente preguntas técnicas, alguien en la audiencia preguntó si Ascendance ha recibido alguna autorización ética para el experimento. Triwick dijo que no. Técnicamente todo ha sido etiquetado, no para consumo humano, básicamente aprovechando un hueco legal. Hace 5 años un grupo de fans llamado Main6 estaba trabajando en un juego de peleas 2D inspirado en Mi Pequeño Pony. Sí, oyeron bien, al parecer estos hábiles fans estaban deseosos de ver a los dulces equipos partírsela de lo lindo uno al otro. Pero entonces el gigante juguetero Hasbro, dueño de la franquicia de Mi Pequeño Pony, ni tardo ni perezoso los cacheteó con una orden de Seas and Desist sobre el juego. Pero en vez de rendirse, el equipo volvió, acumulando 600 mil dólares en Indiegogo para desarrollar un nuevo juego llamado Them Fighting Hearts, algo así como la manada luchona. Los de Main6 incluso fueron contactados por Lauren Faust, quien dirigía el equipo de arte de la serie My Little Pony Friendship is Magic y se ofreció para diseñar nuevos personajes que fueran clones legalmente correctos de los ponis mágicos de la televisión. Them Fighting Hearts al fin está por llegar para Windows el 22 de febrero, según un nuevo trailer que salió la semana pasada. El juego será un juego de peleas en 2D a las que estamos acostumbrados, que contará al inicio con 6 peleadores. El equipo de desarrollo prometió que habría más personajes después del lanzamiento. El cohete Falcon Heavy de la compañía SpaceX despegó hace unos días de Cabo Cañaveral, Florida y llegó al espacio, llevando su carga, que es nada más y nada menos que el auto, un Tesla Roadster para ser exactos, perteneciente al CEO de la compañía y mi tío Elon Musk. Porque obvio, después de tantos años tratando de alcanzar la última frontera y llegar al espacio, por supuesto que quieres mandar algo importante para ti. Que, bueno, en el caso de Musk es su carro. Bueno, es su cohete, supongo que puede mandar lo que él quiera. Agregado al gran exitoso lanzamiento, dos de los núcleos del Falcon Heavy tocaron tierra sin contratiempos después del despegue. Los dos propulsores se separaron en medio vuelo y regresaron al cabo, tocando tierra aproximadamente a unos 300 metros uno del otro, sobre las plataformas de concreto de SpaceX, las zonas de aterrizaje 1 y 2. Sin embargo, el núcleo central, que se separó de la parte superior del vehículo de manera correcta, no aterrizó como se esperaba sobre uno de los barcos drone que la compañía tiene en el Océano Atlántico. Un detalle mínimo que deja a SpaceX con una cifra de 23 lanzamientos exitosos. El Falcon Heavy ahora sostiene el título del cohete más poderoso del mundo en activo, y su lanzamiento marca también la primera vez que una compañía privada manda al espacio un vehículo de tal tamaño. El cohete está provisto de 27 motores, más que lo que cualquier otro cohete ha usado jamás, los cuales juntos creen una fuerza de empuje combinado de más de 2.267.000 kilos, lo que significa que el cohete puede llevar cargas de más de 63 toneladas de peso. Si bien esto es en gran medida un sueño de la infancia cumplido para Elon Musk, también es un gran logro para la exploración espacial en general, pues siendo SpaceX una empresa comercial, arrota el paradigma de exclusividad que implicaba que solo las agencias científicas de gobiernos pueden llegar al espacio. Ahora inclusive podemos pensar en viajes comerciales al espacio. Digo, yo sé que la playa de siempre está bien, pero unas vacaciones en la luna tampoco suenan tan mal. Algo parecido a una araña, pero con una parte trasera segmentada y una cola de aguijón ha sido descubierta en un fragmento de ámbar de 100 millones de años de antigüedad. Con un tamaño de más o menos un grano de maíz, eso sin contar la cola que se extiende varias veces la longitud del cuerpo, esta nueva especie extinta vivía en los bosques de lo que hoy en día es Myanmar, Birmania, durante el periodo Cretácico, un periodo en que los dinosaurios reinaban la tierra. Las arañas como un grupo propio han evolucionado desde hace mucho tiempo. Ahora, si esta criatura con cola debe ser considerada como una verdadera araña, ahora sí que del grupo Aranae como tal es un punto debatible. En uno de los estudios los fósiles quiméricos cuentan con características que entran tanto en la definición de araña como de cualquier otra cosa, por lo cual los investigadores de la Academia de Ciencias Chinas en Naijing bautizaron a la especie Kimeraragnae Jingyi, Jingyi de cariño. Jingyi ciertamente tiene cierta anatomía que comparada con la de los animales actuales pertenece a la de las arañas. Este fósil de hecho deja ver unos pequeños músculos por los que posiblemente se expulsaba de la araña y también cuenta con órganos sexuales masculinos de una araña moderna. No somos expertos en arañas, pero a juzgar por las imágenes del fósil obtenidas en el estudio, la verdad nos deja muy claro que es una araña. Medio rara y con cola, pero igual, para araña o no, yo estoy seguro que más de uno quemaría la casa con ella adentro si se la llegara a encontrar. Kingdom Hearts es uno de esos juegos de culto para muchos gamers en todo el mundo, los cuales llevan ya mucho tiempo pidiendo una tercera entrega. Al fin, después de hace tanto tiempo hay un poco de información para alimentar las esperanzas de estos jugadores. El famoso juego RPG conocido por combinar personajes y mundos clásicos de Disney con los de Square está un paso más cerca de ser una realidad, según lo anunciado en Tokyo Disneyland Theater como parte de la D23 Expo Japan 2018. En su última entrega traerá consigo un mundo de Monsters Inc y un nuevo tema musical. Aunque la famosa franquicia de Disney se topa con Final Fantasy es un poco más real hoy de lo que lo era ayer, en realidad debemos de controlar nuestra emoción, ya que el juego aún no tiene fecha de salida. Vale la pena recordar que aunque Kingdom Hearts 2 salió en 2005 para el Playstation 2, el título no ha estado tan ausente todo este tiempo, ya que ha tenido varias adaptaciones para varias consolas portátiles. Sin embargo, estos títulos no fueron en realidad muy exitosos. O sea, sí, se vendieron, pero en realidad no tuvieron la recepción esperada. Tetsuya Nomura, el diseñador principal de los juegos, estuvo ocupado con el proyecto de Final Fantasy Versus 13 hasta que se reinició como Final Fantasy XV, que fue anunciado al mismo tiempo con Kingdom Hearts 3 en la E3 del 2013. Incluso entonces, Nomura dijo que el juego había sido anunciado muy pronto considerando el estado del desarrollo, lo cual tiene sentido pues se ha mostrado muy poco del juego. Uno que otro tráiler, pero nada significativo. El CEO de Square Enix, Yosuke Matsuda, más o menos dio una pista de la fecha de salida del juego, que sería anunciada hipotéticamente antes de la conferencia E3 en junio, por lo que podemos deducir que el título va a salir más bien para navidad de este año. Los mantis religiosas dispuestas a usar unos lentes 3D y sentarse por horas en una diminuta sala de cine a ver raras y abstractas películas, han revelado cómo es que estos insectos son capaces de ver en tres dimensiones. Estos descubrimientos pueden ayudar a mejorar las tecnologías de visión utilizadas en maquinarias o robots, para darle así la capacidad de evaluar factores como por ejemplo distancia y profundidad, aspectos muy importantes como por ejemplo para los drones. Estos carnívoros, y de hecho usualmente caníbales, son bien conocidos por su postura en la que parece que están rezando, y también por el peculiar detalle de devorar a su pareja después del acto sexual. Junto a estos detalles característicos de las mantis, también se encuentra la capacidad de ver en tres dimensiones. De hecho es el único insecto conocido que puede ver como nosotros, y que es capaz de procesar conceptos como la profundidad. Esta investigación ha sido un tanto difícil porque para empezar no importa cuántas veces le preguntes a la mantis, ¿qué onda mantis? ¿Cómo ves? El insecto jamás te contesta, por lo que los científicos desarrollaron lo que ellos llaman cine 3D para insectos, así como también los diminutos lentes 3D como los que podrías armar tú mismo en los noventas, de esos que tienen un lente de color azul y otro rojo para probar la visión de las mantis. Gracias a esto los investigadores lograron descubrir que el cerebro de las mantis ajusta de manera automática las imágenes para discernir entre el fondo y un blanco en movimiento, como por ejemplo una posible presa. Muchas gracias por ver este capítulo, si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon, o simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal ese es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para David Manzanero, para Oscar José López Díaz, para Luis Daniel Morales Valdés, para Braulio García y por último un saludo para Ana Paula Villalba y su novio. Y sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arlondo Montaño y como siempre nos veremos en el futuro.